¿Qué es el campeonato de Venezuela? ¿Cómo lo asumes? ¿Cumples la responsabilidad? ¿Cómo te sientes en este momento? ¿Pasados los minutos, las horas? Bastante feliz, recuerdo que vengo de una lesión bastante fuerte de 7 meses, donde había perdido mucha la confianza en el totami, no había podido encontrar ese camino que había conseguido el año anterior. Y bueno, con esta medalla empieza otra vez Madera del año 2017, con esa clasificación para Tokio 2020, esto me da la confianza que necesitaba realmente. El equipo muy duro, ¿no? El equipo en general hasta ahora, bastante duro. Y eso da una motivación. Mira, feliz. El karate venezolano viene demostrando ese talento. Hoy se consiguieron, bueno, esta medalla para ganar el evento en la general. El karate venezolano lo ganó, hicimos cuatro medallas de oro. Un equipo que viene, algunos peleadores nuevos, pero vienen con mucho talento y lo están demostrando ahorita. Como Efraio Valera, Giovanni Martínez, entre otros, y con más ganas, tengan más ganas de buscar ese triunfo para ellos también.